Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de el canal Y bueno pues, en esta ocasión como estarán viendo Pues estamos con un nuevo episodio de nuestra serie de survival De survival Y pues nos quedamos aquí haciendo la casita esta Así que Así que vamos a ver que tal nos sale Este episodio pues nos quedamos construyendo esta casita de aquí Con piedra, así que Creo que vamos a empezar a picar más piedra Para terminarla Tengo los shaders Sildur Los mismos que tenía en el primer y el segundo episodio Aunque el segundo los tuve menos tiempo Porque se me olvidó ponerlos Ya que los había quitado porque se veía medio oscuro La cueva, pero ya los tengo de nuevo Así que ya tenían torchitas Solo que voy a hacer un poco más Aquí, como ven, se ven genial las antorchas No sé si No, no iluminan No No iluminan cuando las tiras A ver, vamos a quitar Esto por aquí Esto también Ok, quitamos esto 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 Y vamos a quitar todo este carbón Que nos puede servir De mucho Ok, ya tenemos aquí Ahora sí Ahora sí agarramos más piedrita No hemos encontrado mucho hierro realmente Así que voy a ir a buscar una mina en este episodio también Mientras voy a guardar mis cosas Y voy a agarrar este A ver En serio No cayó Te odio A ver este Ahí Así que vamos a agarrar un poco más Un stack Yo digo Aunque creo que nos va a faltar Pero Creo que ya con esos Ya tendríamos Suficiente para hacer una pequeña casita Así que vamos a tomar un poco más de guijarro Se ve que Está teniendo Apoyo La serie Así que pues Muchas gracias a todos Que la están apoyando En cada episodio Serán 15 likes Para el siguiente episodio Así que sí podemos Sí podemos llegar A la cantidad de 15 likes En cada episodio Para el siguiente Así que pues Vamos a seguir Con todo Con toda la serie La verdad me está gustando mucho Esta serie Grabarla y todo Se me está haciendo muy divertida Y entretenida Ya que pues Ya he tenido mucho tiempo Que quería grabar esta serie Casi desde mis inicios Del canal Y pues como ven aquí Hay un cerdito Cerdito Mi sombra LOL Se ve genial Ahí se ve la sombra De la espada Que la estoy haciendo así Así que vamos a A ver que tal Esto Solo tenemos uno De hierro Todavía no tenemos El peto Nos faltaría uno más Para el peto Así que no sé Si hacer una mina Artificial O buscar una Por mi cuenta Por ahora Vamos a Terminar Todo El techo De nuestra casita Vamos a terminar Por aquí Ahí 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 Vamos Terminamos esto Ahí Aquí 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 No sé de cuánto Creo que le voy a poner Otro piso más Para tenerlo Todo Hecho aquí Ok Ahí A ver Una Dos Tres Ok Le ponemos Otro A ver si nos Alcanza Pero bueno Creo que le voy a poner Este techo Y ya después De De eso Ya vamos a ir A la cuevita Después Le haremos El techo A ver Vamos a ver Si lo completamos Todo Ok Creo que nos va a hacer Farta un poquito Así que Vamos a ir A la A la mina A esta Vamos a ir A explorar Un poco Quisiera Tener otro De hierro Pero creo que Mientras me voy A ir Haciendo Los pantalones A ver Vamos a cocinar Este de hierro Ok Se espera Que salga Y después Ponemos el pollo Para no desperdiciar Este carboncito Así que Vamos a esperar A que termine De coserse Y ponemos Este pollito Ok Ok Me hago los pantalones Los ponemos Y vamos Al ataque A ver Me voy a hacer A ver Como ya tengo Este desgastado Me voy a hacer Ahí como ven Ya se curó Un poco más El pico Ya no tengo Piedra No Así que A ver Me voy a llevar Lo que necesite A ver Tierra Ya tengo Una cama La cama Comida Ya tengo El cuero Ok Por si necesitamos Hacer algo Y ya Así que Ya vamos a ir A la investigación Vamos Madera Tengo cinco No se si haya más Para tomar un poco Más de madera Pero tenemos Un hacha Así que podemos Tomar más madera Vamos a quitar Este arbolito De aquí Tomamos toda La madera Que tenga Así Ok Ahí Tenemos Toda la maderita Como ven Ahí tengo Los shaders Se ven Súper genial El agua Me encanta Así que Vamos a ir A la búsqueda No tengo mods Así que Pues no voy a poder Poner Para recordar Donde está Mi casa Y todo eso Voy a montar Este cerdo Bueno el cerdo A ver Creo que Todas las partículas Las tengo Activadas A ver Eh Bueno es que no tengo El Optifine A ver Entonces Si que deberían De estar activadas Si si están activadas Los críticos Así que Vamos a ver Vamos a quitar esto Esto por aquí Ahí No se que sea esto Vamos a hacernos Un poco más De antorchitas Aquí Así que En busca En la búsqueda Súper Súper búsqueda Ya tenemos la cama Así que No vamos a tener Problemas Para eso Para Eh Para quedarnos En la noche Y Y perdernos O cualquier cosa Por el estilo Así que Mmm Así que a ver Vamos a buscar Por este ladito Creo que me va a quedar Hacer yo mismo La cueva Así que si Creo que yo La voy a hacer Voy a hacer Mi propia cueva Así que nos hacemos Una mesita De crafto Aquí Y picamos un poco De De guijarro A ver Vamos a quitar Esto Vamos a poner Una antorchita Aquí Eh Vamos a hacer Un pico Vamos a hacernos Más Más Madera Por aquí Eh Unos palitos Y Un pico Bueno Dos picos Para que no se nos Acaben tan rápido Y ahí tenemos Ok Vamos a hacer Eh Nuestra propia Cuevita Artificial Para buscar Minerales Eh A ver Así que vamos a Picar por aquí Como ven aquí Está la tierra Vamos a quitarla Con la pala Bueno ya Ya se acabó Se acabó Así que vamos A picar Este Es el mineral Este de Diorita Minerales muy exóticos De la 1.8 Así que Vamos a seguir Picando por aquí Vamos a ver En que capa Estamos Eh Ok Estamos en la capa 800 No, no, no O si 801 No Ahí Ok Vamos a seguir Eh Bajando por aquí Ahí se ve Esto Es un mineral Extraño Que se ve Con los shaders Que se mueve Sí, súper Extraño Súper Extraño Así que Vamos a seguir Bajando por aquí Eh Poniendo Antorchitas Vamos a picar Por los lados Eh Para Porque puede haber Eh También minerales Por Por los lados Eh No hemos encontrado Nada de 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 hierro Así que Vamos a seguir Bajando Ok Vamos a bajar Ahí ya no vemos Nada Lol Uno de hierro Genial Genial Tenemos Uno, dos Tres Por favor Para el peto Por favor Para el peto Si, si, si Más, más, más Por favor Si, creo que tenemos ya para el peto Lol Una Toda una Oh, genial, genial Lol, más hierro Llegamos a la capa exacta del hierro Así que ya tenemos trece Genial Ya lo tenemos para Eh El peto Y el casco O las botas Así que está genial Así que vamos a seguir Eh Buscando Un poco más A ver si encontramos Para el full El full hierro Vamos a poner esto aquí Bajamos Un poquito más Vamos a aplicar por los lados Ahí Vamos a ir por aquí A ver si por aquí también hay más hierro Eh Vamos por abajo Ya no tenemos antorchas Pero tenemos carbón Así que nos hacemos un poco más Ahí Eh A ver Busco por acá Tenemos doce antorchitas Y Eh Ah Más hierro Más hierro Más hierro Genial 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 Ahora si ya tenemos para todo lo que necesitamos De hierro Creo Creo que ya Se me rompió el pico Pero no se preocupen Tenemos otro A ver Picamos Vamos 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 Tenemos Más hierro Genial Ya tenemos Veinticinco de hierro Creo que con eso ya es suficiente Así que vamos a regresar a la superficie Eh Vamos a A fundirlo Y pues a ver que más Que más pasa Ya vamos Va Subiendo Vamos 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 Ahí Ya Como ven Ya se hizo de noche Vamos a dejar esa mesita ahí No Un creeper Un creeper Muere creeper No No explotes en la cara Todavía creeper Que feo Bueno Pero es muy fácil Menos mal que no estaba en la casa Para explotar ahí Eh Así que creo que vamos a dormir Vamos a estrenar la casita Vamos a dormir adentro de la casita Siento que me viene otro creeper ahorita Y me destruye todo lo que acabo de arreglar Vamos a alumbrar la casita Vamos a alumbrar la casita aquí Aquí Ahí A ver por aquí Ya A ver para que sea Ahí Ok nos metemos por aquí Alumbramos adentro Ahí 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 Y ahí Como ven la luna se ve genial Se ve hermosísima Así que No La lluvia no Por favor ¿Por qué llueves ahora? Me voy a dormir ¿Por qué no? No me gusta esto Ahí se ven mis pantalones de hierro No No porque llueves A ver Nos vamos a tapar Ah Como ven ya podemos creo que completar la casa Así que Vamos a fundir todo el hierro por aquí Eh A ver Aquí Y aquí Vamos a agarrar más carboncito Aquí Vamos a ponérselo aquí Así que bueno pues Creo que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Comentar Eh Suscribirse Si aún no lo están Eh La meta son 15 likes Para el siguiente episodio Sé que podemos llegar en En todos los episodios Lo sé Lo sé Sé que podemos llegar Así que pues No olviden dejar su like Para el siguiente episodio Que estaría genial Y nos vemos hasta el siguiente Episodio O video De lo que sea Minijuego Adiós Chau Chau No 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 ¡Gracias!